...niñas, invitamos a la misericordia y a la amor de Dios de esos niños y niñas, y también a ustedes, padres y padrinos. Nosotros, como familia, se llaman siempre un buen ejemplo de la fe para esos niños y niñas. Hermanos y hermanas, con gozo ha vivido a ustedes en el centro de su familia, el nacimiento de un niño o una niña. Con gozo vienen ahora a la iglesia, gracias a Dios, y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el nocturismo. Todos los que presenten sus amigrados en este momento, porque se van a presentar a todos los nocturizados, dijo Cristo. Les pido acá a ustedes, en el servicio de padres y padrinos, que dispongan por favor atención, y ustedes hablarán también en nombre de sus hijos, ustedes también padrinos, que es su compromiso a nuestro Dios. Ahora, padres y padrinos, les pregunto, y no prefieren darle a ustedes a sus hijos que deseamos de ese pacto. Y padres y padrinos, que piden para ellos a la iglesia de Dios. Y les repito una vez más, con la atención, que piden para ellos a la iglesia de Dios. Todos juntos, tenemos una fuerza fuerte, con más dedicación y con más fuerza, que piden para ellos a la iglesia de Dios. Ustedes, padres que piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educados en la fe, para que guardan los mandamientos divinos a la iglesia de Dios, y a su prójimo, como Cristo los enseñó. Padres y padrinos, ustedes, si dan cuenta de la obligación de que contraen, si dan ustedes cuenta de la obligación de que contraen, si, y a ustedes padrinos, están descueltos a hablar de los padres de sus hijos y niñas, a cumplir con esa obligación, si, y a ustedes, la iglesia de Dios, los retiros de la Iglesia de la Iglesia, y los retiros de la Iglesia, y en nombre de ella, yo los mando con la señal de lación, y a ustedes padres y padrinos, hagan la viés sobre ellos, la señal de Cristo, elalan vosotros. ¡Gracias! 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 Así como ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy David, ustedes los amientos. El que permanece en mí y yo en él, es el fruto abundante, porque sin mí nada puede hacerlo. Al que no permanece en mí, se le echa fuerza, como en su amiento y se seca. Luego lo recoge, lo arroja en el fuego y hace. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieran y si les considerar. La gloria de mi Padre nos dice que dé mucho fruto y se merecen así como discípulos míos. Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría y de ellos ustedes, y su alegría sea plena. Palabra del Señor. 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 Muy bien. Para el suplemento, muy bien. Todas las respuestas que ustedes tienen en sus corazones son respuestas válidas. Para que se haya creado en la iglesia. Pero más que todo, queridos hermanos y hermanas, la respuesta es que quiero que mi hija, quiero que mi hijo, el final de ese camino de la tierra, se haya dividido también. A la vida va, tendrá nuestra patria, y nosotros llamamos el cielo. Porque por medio del papismo, queridos hermanos y hermanas, nosotros abremos la puerta para esos niños y niñas. La puerta no solamente de la iglesia, que nosotros abrensimos cuando después del papismo y sus niñas se incorpore a la iglesia. Sino que nosotros también abremos la puerta del cielo. Porque desde aquí adelante, después de ese bautizo, esos niños y niñas convertirán, no solamente en hijos de Dios, niños de su mamá y de su papá, sino que también ya son hijos de Dios. Entonces, como niños de Dios, está también la promesa para cada uno de ellos que hace rellenar en el final. Al fin del camino, en esa tierra, ahí está la promesa de llegar a la iglesia. El primer paso, el primer paso, el primer paso de ese camino hacia la vida eterna. ¿Qué? Yo sé si se den cuenta. Les he preguntado a ustedes, padres y padrinos, ¿verdad? No estoy preguntando a los niños. Estaba preguntando a ustedes, padres y padrinos, si se den cuenta de la obligación que contraen. porque ustedes padres y sobrinos esclavos en el crecimiento en el desarrollo de la fe de los señores y niñas muchas veces nosotros sabemos que amamos a esos señores y niñas con todo nuestro corazón de verdad y queremos dar lo mejor para ellos y cuál les es lo mejor ofrecer la vida eterna eso es lo mejor que podemos ofrecer a esos señores y niñas es el regalo más grande que podemos ofrecer a esos niños y niñas pero muchas veces tienen los hermanos y sobrinos tenemos la atención pero no hacemos nuestra obligación especialmente en la materia de nosotros mismos padres y sobrinos como vivimos nuestra vida de la fe y contando que contamos a ustedes ¿cuántos de ustedes pueden reconocer el día de su bautismo? levanta la mano ¿cuántos de ustedes pueden reconocer el día de su bautismo? ¿viste? ¿alguien más? tenemos al igual de personas ¿cincuenta? 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 no me uno me acuerdo ¿verdad? no nos acordamos ¿verdad? porque ni damos cuenta de la grandeza que ustedes recibieron cuando ustedes recibieron el bautismo muchas veces muchas veces nosotros nos preocupamos tanto en la hora con la otra pregunta ¿cuántos de ustedes deben de ser el nacimiento? todos ¿verdad? su aniversario y el patrimonio pero ¿qué nos cuesta a nosotros celebrar el día que nosotros fuéramos discutidos como hijos y hijas de Dios? esa es la materia que ahora Dios nos está recordando a ustedes si nosotros mismos padres nos damos cuenta de la grandeza de la obligación nos vamos dando cuenta de este sacramento como grande es entonces nos dejaremos a esas hijas y hijas morir como el salmiento que nos está conectado al río como el animal que tiene limón si esos hijos y hijas no están conectados en la ley que es nuestra fe es también morirán es también su fe que nosotros queremos cumplir en ese momento con la brasa del escotismo poco a poco para morir porque esos hijos y hijas todavía no entienden lo que está haciendo aquí esos hijos y hijas tienen que crecer como un salmiento que está bien ahora siempre al lado y ustedes madres y esta es responsabilidad dignidad insinidad enojar darle el efecto como es la vida cristiana como es decir que estoy cristiano que estoy conquistado y este es un compromiso yo les digo a ustedes es un compromiso es un compromiso no solo hacia el mí al Padre es un compromiso hacia el Señor y cuando ustedes padres y salvinos terminaremos hasta aquí y en el deslocamiento de la tierra Dios les preguntará a ustedes ¿y es cierto el compromiso que que ustedes os convirtieron en venir el bautismo de esos hijos y hijas como fue que ellos subvenían sus vidas como el libro de la vida de la fe Dios suscarra a ustedes entonces ese es un compromiso tan serio eso es compromiso y no solamente una foto para acá una foto para allá una destina para acá en ese día de todo su bautismo no es mucho más allá queridos hermanos o hermanas ese día no es solamente un día para festejar sino que es un día de recordar a nosotros y ahora en este momento estamos dando una nueva vida a esos niños y hijas y nosotros padres y familiares también Dios nos pone en esos caminos para allá y ese es el compromiso que yo quiero con ustedes padres y madridos y se da cuenta de esta celebración primeramente recordarlo otra vez más que lo que mercadería que se recordaba pregúntanse a sus padres papá ¿cuándo fue el bautismo? ¿cuándo fue el día que fue nacido en el cielo? mi iglesia se llegara a una casa que se llamó tarde y luego con los ritos junto con los altavos se levanta el día y los dioses a los dioses a los dioses a los dioses a los dioses como hijos y hijas de la búsqueda en el búsqueda en el búsqueda esos niños y niñas recibirán la plenitud todavía no la plenitud sino que la plenitud de los dioses y hijas de Dios en el tiempo de su confirmación ellos recibirán el Espíritu Santo en su plenitud pero en ese momento los seres padres y sabridos y se sienten a la casa van a indicar la fuerza van a indicar a sus enemigos para dejar el lugar a sus niños y niñas es la razón que no es tan fácil necesitamos la gracia de Dios para para tener la gracia de Dios en nuestras filas necesitamos un día y noche incuminar la población de esos niños y niñas y ellos crezcan si podrán la voluntad de Dios y a veces nosotros mismos nos gusta rezar ¿verdad? pero a veces a nosotros mismos nos cuesta la elección y muchos de nosotros a veces no queremos vivir nuestra vida sin lamentar entonces ¿cómo podemos ser bienes? buenos ejemplos ¿cómo podemos ser buenos educadores de la fe si nosotros mismos no queremos vivir la vida? a veces en estos ejercicios hablamos que nosotros nos matamos cristianos cristianos católicos a veces nos matamos eso y decimos protizados y somos contra protizados cristianos pero no estamos dominando en el medio de Dios es una razón que cumplicemos como en el evangelio de Dios Jesús recuerda a nosotros que no estamos conectados con Dios no es la vida de la fe sino nada y cuando se seca no sirve para nada y cuando no sirve para nada gracias ni esa palabra razón también en nuestra vida si nosotros ustedes es especial si no son atentos en esa vida de la fe que tenemos es también poco a poco se caerá poco a poco morirá poco a poco dejando al lado eso es un ejercicio también lo mismo de la misma manera no van a crecer en su vida sexual cuando terminaron cuando terminamos aquí en esa situación les enseñe a ustedes padres y patrinos iniciando de aquí para adelante para criar esos niños y niñas y en su vida de la fe traen esos niños y niñas de la iglesia la necesidad de respuesta ¿verdad? hay los niños que lloran por el de todo eso es un mundo pero hay que aprender de controlar hay que aprender de enseñar ¿cómo cómo actuar? hay que enseñar a los niños con nuestra manera de explicar las cosas porque a veces nosotros cuando los niños lloran aquí está el teléfono porque no queremos poner atención de sus necesidades si cuando los niños necesitan algo aquí está el teléfono porque nosotros no tenemos la paciencia de escuchar a nuestros hijos de explicar a nuestros hijos cuáles son las cosas necesarias porque pasan así comienzas con ver a los otros de enseñar a los niños también aparecerá en nuestra vida de la fe hay que poner la atención también de eso que ver en esas manos y hermanas que les enseñar a los padres o padrinos ustedes viven con esos niños y niñas 24 horas al día ustedes en la manera que ustedes hablan y viven su frente es la misma manera que esos niños y niñas vivirán en nuestra vida de la fe ustedes se den cuenta la manera que ustedes hablan es la manera que esos niños están entonces la manera que ustedes viven es la misma manera que esos niños y niñas vivirán que Dios con la ayuda del Espíritu Santo llene a esos niños y a ustedes padres y padrinos de la sabiduría y la paciencia de criar y educar a esos niños y niñas y los niños y niñas y los niños y niñas de Dios amados y criados hacia la Santa Fe Amén 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 la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y el favor de nuestras niñas y niñas y van a recibir la gracia del bautismo y como de sus padres y padrinos y todos los bautizados en cada día les conteremos y rogamos oye los resultados y rogamos oye para que con el bautismo y de modo tal nos haces para que con el bautismo y la contemplación nos hagas decir por los fieles en el siglo XXI rogamos oye para que con el bautismo y la contemplación los fieles es los padres de tu presencia roguemos a su Padre para que sus padres y el padre ellos son el viento vivo de la fe roguemos al Señor para que con el ser de siempre tu amor a sus familiares en especial a sus padres y a sus padrinos roguemos al Señor para que renueves a nosotros la gracia del bautismo roguemos al Señor Dios con los de los de los de eterno y enviarse a tu hijo al mundo para que les llegaran el dominio de Satanás que les quede todo el mal y una vez arrancada desde las tiendas nos lleva a la presa y que nos manda que creemos que en estos niños y niñas libres se ha dedicado a la vida a la vida del Espíritu Santo y se ha nacido dentro de tu maldad por eso Cristo nuestro Señor Amén 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 que nos fortalezca la fuerza de Cristo Salvador que vive y reina por los siglos de los siglos Amén hermanos y hermanas nosotros vamos a bendición del agua y vamos a usar para bautizar a mis niñas Jesús utilizó el agua como un símbolo símbolo de la limpieza no podemos limpiar sin agua no podemos limpiar nuestras trabas sin agua no podemos limpiar nuestras camisas sin agua todas las limpiezas sin agua también Jesús utilizó el agua para bendecirnos por su imagen para bendecirnos nuestros pecados Dios comunica su vida a sus creyentes por medio del sacramento del marco a vivir en su resurrección y darnos todos unidos a quienes quienes y niñas le grazcan por el agua del Espíritu Santo en cada pliaria responderemos bendito serias por siempre Señor todos juntos te bendecimos Padre lleno de votar porque has hecho votar a nosotros la nueva vida de hijos tuyos para que madre de la fuente de mis manos robiemos al Señor bendito serias por siempre Señor que por el agua del Espíritu Santo únese en su recuerdo a todos los que se suavizan los instruidos en su Cristo roguemos al Señor bendito serás con el Espíritu Santo que nos haces libres con el Espíritu de tu amor que húndese en tus corazones para que docemos en tu paz roguemos al Señor bendito serás por siempre que húndese a los corazones para anunciar para que húndese la reglamenta de la fe de Cristo a todas las naciones roguemos al Señor bendito serás bendito serás bendito serás bendito serás déjate ahora bendito serás bendito serás bendito serás esta agua es la agua en el mundo que va a ser cotizando sus hijos a quienes se ha llamado a los baños de la iglesia y de la nueva vida en la felicidad de la iglesia para que viva en el mundo por el Cristo nuestro Señor Dios Padre y Padre Dios Padre en el sacramento del paupismo el amor de Dios va a entender por el agua y el Espíritu Santo la vida no hay en las imigas y ustedes han presentado a la iglesia procuren enlugarnos esta modo en la fe y esa vida que vivan sería preservada del cuidado que puedan desarrollarse en ellos de día en día padres y padrinos así fue escondidos por la fe se están ustedes después de aceptar esa obligación recordando el compromiso de su propio bautismo renuncia en el pecado y proclama en su fe Jesucristo que es la fe de la iglesia en la cual sus hijos y niñas fueron sacerdotizados ahora padres y padrinos renuncia a ustedes renuncia a todos sus hombros renuncia a todos sus excepciones renuncia a todos renuncia a todas sus excepciones y también renuncia al pecado para beber la libertad de los hijos de Dios renuncia a todos las excepciones del mar para que el pecado no nos escabice renuncia a Satanás el Padre y Autor de todo pecado renuncia a todos padres y padrinos renuncia 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 el Padre todo poderoso creador del cielo de la tierra y renuncia 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 es su hijo único y señor nuestro que nació de la oración y de la iglesia padeció y murió por nosotros necesitó que está aceptado de renuncia el Padre renuncia 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 en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y la vida eterna hermanos y hermanas esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos volvíamos a conquistar en Jesucristo nuestro Señor hermanos y hermanas hemos llegado en el momento de amortizar a las niñas y niñas en el lago en el Espíritu Santo me inspiro también por favor a ustedes y preparen solamente a las callitas ok y se acercan aquí con los niños solamente a los padres sus padres y los padrinos iniciamos en esta palma y todos los demás a la ciudad y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 vendrán. Lo legal álbum. Ataño. Esa mucho salón. Ahora, Mi cuello siempre anda de abandado En mi mano traigo un Rolex caro Si a veces me caray un grupito es para andar periqueado Y echar un buen tequila viejo De mezcal compadre Y echarme un buen relajo Por ahí algo bonito compadre, sencillo, bonito Toda la gente de Hidalgo y la gente de Oaxaca compadre Sigamos avanzando, te metas por ahí mi compadre Machulín A ver, de ese lado que traemos ahí, otro rancherón Dos botellas, sale compadre Ahí para la gente que quiere pistear el vaciso Por ahí están las cervecitas, humane Lavar tranquilamente hasta las nueve de la noche A ver mi compadre Machulín Entra, veniente compadre A ver mi compadre, ya está mi compadre El de la cordión Seguimos dos botellas de mezcal compadre Rasquéla la coche compadre Está mi compadre,�도 Y vuelvan las suecciones Eso Y cuando me muevan Lo suggested, mi cabina Y cuando me muevan, cómo le agradecería Que pusieras en mi tomba Dos botellas que no están Que sea toda la vieja Porque se quiere morir Me dejo una crudad Sabes bien que es culpa tuya Yo no podré te olvidar Todas las noches Cuando agarré o la cago mal Yo te miro en el rodeo Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me apretas Cual si fuera cosa cierta Que amor, que amor no es verdad Cuando es mi vuelo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no está De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y yo no puedo evitar Y todas las noches Cuando agarré o la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Porque te vas y me enseño también De ti estoy enamorado Quiero saber también Del amor que te di De donde la has dejado Porque a decir verdad Yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siento una tempestad Tal vez me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor Al calmar del dolor Quiere con tu partida Intentaré esta vista Esta forma de vivir Vivir sin tu cariño Te digo la verdad Que me haces mal Que me haces mal tanto Como la leche a un niño Que me haces mal tanto Porque a decir verdad Que me haces mal tanto Que me haces mal tanto Que si no me besas, me muero Mi pensamiento, mi vida, todo mi amor Eso de ella, que es la morgue que más quiero Mi luna y mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Y dame tu sabor Acércate más de mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Mi pensamiento, mi vida, todo mi amor Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Y dame un beso de amor 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 Sonora, yo vivía cansado con sueños, cuando soñó una señora, con unos ojos negros, llenas, encantadoras. Llejando a los noches, tuve de Buenos Aires, te pregunté tu campeona, me dijo que de Nuevares, que van para Magdalena, a visitar a sus padres. Este pobre con hermosillo, lo sigamos muy bonito, me gusta usted para mí, yo hice un abrigo, un copio, pero en Santana de Plano, te dejo dar un besillo. Música De nuestro verso en la boca, espero que nadie nos vean, qué importa si aquí está, agua peta o cananea, y vamos a la Magdalena, ahora voy para donde sea. Música Ay, Guatamaco, siempre soy muy maltratado, si no me interesa tanto, no me engajera abrazar, a usted llamando algún santo, para que yo lo encontrara. Guaymas y Puerto Peasco, no creen que lo haya ligado, es que duermo entre mis brazos, el sabidurio colorado, y al cantarle a sus hogazos, le canto a su lindo estado. Chiquita viejito por ahí, sacó en la luz, gusta bien el ingeniero porque lo comoda de esa nueva compadre. Salve, salve compadre, por ahí, sigamos avanzando, pues y por más, se llamas pariente, a mi compa machurén. Salve, salve compadre, por ahí, sigamos avanzando, pues y por más, se llamas pariente, a mi compadre, a mi compadre. Salve compadre, los que no han comido, que pasen por sus tacos, dice mi compadre, por ahí, ¿se puede arrepentir o no? Salve compadre, los que también ya comieron, pues pueden pasar a repetir, por ahí, de ese lado. Salve compadre, sigamos avanzando con más temas, por ahí. Ok, compadrito. Un temita por ahí que nos solicitaron, la helenita, compadre. A ver si la trae, mi compadre. La helenita. Quererte jamás primero, dice, compadre. Salve compadre, por la ganda, es bonito, pues que hay algo bellito, pero bonito. Algo de los armadillos por ahí. Salve compadre. ¡Gracias! 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 Se lo llevaron sus padres al otro lado del mar Y entre pedir la persiana no me lo quisieron dar Se llevaron sus padres al otro lado del mar Yo me voy a pedir desfino porque aquí nací algo fascino Alguien me voy a llamar a la persiana cuando estaba renta y buena vez Yo me voy a pedir desfino porque mi tierra no nací A mi persiana está chula cuando lo recuerdo yo Los mitotes de la sierra viejo Muchachos te invitan para ahí a ver Vamos a tomar un poquito de descanso más a ratito viejo A ver, a ver, ya unos están también Llegan a las otras agrupaciones para entrar al tiro Con mi combatemo Ok camarito por ahí Al rato vienen las chilenitas, los chileneros ya Sí, los chileneros Estos son los mitotes Por ahí viene bajando el avión ya En el aeropuerto viejo Ya, ya, ya compadre Ahorita me dijeron que me mandaron un whatsappazo Que ya ponían el Uber para acá Ok Los mitotes de la sierra sur Los combas que van a tocar ahorita vienen desde Oaxaca viejo Oh, sí, sí De allá, zona de Vega Puros solos de Briagos viejo, solos de Briagos Bueno, debería haberse llevado A ver, queremos saber sobre estos La gente de Hidalgo ¿Dónde está la gente de Hidalgo viejo? Esta tardecita O no hay, no hay gente de Hidalgo Puro huajangami, comba Combamba de Cholín A ver Un chavo corriendo en combares Bueno, que compuso mi comba aquí A ver si Nos da un like en la página A ver Para que Vaya subiendo la vista Los mitotes de la sierra Los conozco Los mitotes de la sierra viejo Ok, claro Me quiero pagar Los mitoteros de la sierra Los mitotes, no es cierto No hay mitoteros Los mitoteros de Puritito De la sierra sur Pero antes que nada A ver, ¿dónde están los aplausos? Los aplausos Ahí para Yareli Eso Que estamos de fiesta Ahora pues Conchalín Poco pero sincero Eso Vamos a echar por ahí un temita Ahorita No vino el compa El requintista Ahora Pero vamos a echar un temita Que compusimos hace un añito Bueno, empezamos a agarrar Este aparato Ahí van todos ustedes Hoy en esta tarde Un temita Que escribimos por allá Por una muchachona Allá en zona de Vegas viejo Por el cariño De esa chamaca Voy batallando En mis desafíos Aunque me maten Entre sus brazos Al fin y al cabo El gusto mío Sus protegientes Ya me dijeron Que seguirla Será mi dragazo Yo no le temo a los Mitotelos Y mucho menos A los cutrazos Es piel morena Para la bonita Para todas las morenitas Boca rizueña Y anda por ahí He de llevarla Mío por mi tierra He de pasearla Sola de Vega Siendo el gusto De mi morena La primera vez Que nos miramos Con la mirada Los dos hablamos Y con sus ojitos Me decía Serás el padre De mis chamacos Música Y es piel morena Cara bonita Música Música He de llevarla He de llevarla Mío por mi tierra He de pasearla Por mis parcelas Siendo el gusto De mi morena Por ahí pues Por ahí Por ahí Mi morena Feliz momento de la sala Comeriendo Mitotelos Estoy feliz Comence Música 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 Fueron cuatrocientas libras de mota que había faltado En tu casa, en el destino, en el sur de espalado Le dieron lo que al contrario Y de su agua, con barato El asiento de atrás, la barra que iba planeando Y al arse con el miedo, y decidió asesinarlo Y quedó al lado derecho Y maldición a otro lado Con la tuve, gran sanación Y los familiares de banco Cuántanos, admiradores Acá de los dedos de arancos En broma y borrachera Almanueva se ha extrañado Nosotros vamos a la tienda Ahorita para llevar mi compañero Ahorita para llevar mi compañero Todos niños se colombiaban Y al gabano no nos gustó A la joven que llamaba Bienvenido al pavido navido Todo está tu esposa Vida componiendo ese vestibido Arranando, sentinando las hijas del pavido navido En color de churumbe En color de churumbe Ya me voy por Michoacán, a ver a la Michoacana, ya acabaron los gustos, a la joven que llamaba, bienvenido, pavido, návido, donde tantos bosanabian, componiéndose vestibido, arreglándose penas de las hijas de pavido, návido, mejor no me he hecho rumbo. Y el que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener, buena silla, buen caballo, bienvenido, pavido, návido, donde tantos bosanabian, componiéndose vestibido, arreglándose penas de las hijas de pavido, návido, mejor no me he hecho rumbo. ¡Hola mis compañeros! Por ahí es el Poporri, los zapateaditos por ahí, compañeros, los que les gusta a San Janero, la muchacha por ahí, que en mi compañero, ahorita vamos a, vamos a entrenarlo con los grupos que van a llegar, que viene llegando desde Oaxaca, ya solo de Vega, viene ya, creo que ya llegó la avioneta de ese lado, compañero, en el aeropuerto. No, compañero, 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 llegaron desde noche. No, compañero, ya que ya está riendo, me llamaron, que venía viajando ahorita apenas. Pero ahí mi compa, Beto, de ese lado, dice que... ¡Sale como dice! ¡Arriba Hidalgo, viejo! Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino. Decirlo favor Decido Como una baraca nueva Yo quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el bonito Y habla Prospitoteo Yo soy como la sandía Quiere lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pide mi adiós que Me muera No tengo padre ni madre Que quiera verla de mí Solo la cama y que duermo Se compadece De mí Nací de los galones Bajo un sol abrazado Mis manos en guía que siguieron Y me valló de sudor Yo soy puro cachanilla Orgulloso y cumplidor México lejos en mi cuna Esca de mi adoración Y en mi conquista Tijuana Traigo perdido una voz Una llana de encenada Se quedó mi corazón En el cerro de centenera Antiguo y viejo y guardia Tiene un lugar en la historia Desde mi tierra natal Yo soy puro cachanilla Lo digo sin tentación Soy de Baja California No te dio de corazón No te dio de corazón Saludos compadres, hay que seguirle avanzando compadres, saludamos aquí a la gente bonita del estado de Hidalgo A ver mi compadre A ver mi compadre A ver mi compadre Vagando voy por la vida, nos va recorriendo el mundo Si quieres que se lo diga, yo soy un alma sin dedo A mi no me importa nada, pa' mi Navidad esos sueños Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que duela de puerto en puerto Yo sé que la vida es torta, yo al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme A ver compadre ¿Y qué cosa vas a llevarme? Nada Nada compadre Ni una pinche botella de mezcal siquiera hombre ¿Quién se va a llevar compadre? Nada, nada ¿Nomás qué compadre? Una agüita de mezcal Y un, y un, y un tepache ¿Has tepachado y anda compadre? Nomás un puño de tierra Híjale compadre, traemos un pinche crudonón Que se nos acalambra los pinches dedos de ajón que hombre ¿Quieres tequila? Compadre Tequila, lo que sea, pero traigase lo que sea ¿Dónde está mi compadre? A ver, a ver si puede traer una tequila a este viejón o una cervecita No, no, no compadre, no, no somos tan... Lo que sea compadre, es bueno, pero caiga hombre Un cuch Vamos manejando, volvimos en Uber compadre A ver compadre, suene, suéltela compadrito Y mi ranchito quedó abandonado Y sé que te fuiste muy triste creo Música El jacán donde la voz nos dimos Estás tan solito, que sé que ya no te ves Música Y en la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentamos, a platicar mi amor Por no ver que se fue machitando Y se fue secando, igual que a mi corazón ¡Gracias viejo! Música 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 Condenada, ya me bloqueó mi whatsapp compadre Ya le mandé como veinte Y no más nada Treinta cartas Treinta cartas, ya va que te mando Y que ya no tengo A vos, su contestación Música Será porque no me hayas leído Porque no te causan Ninguna preocupación Música Música Ya no vendrá Y su recuerdo me persigue en lo que voy Subra al mirar Y hacia los campos me preguntan ¿Cuánto me ve? Y yo no sé qué contesta Porque no sé si volverá Lo más seguro es Que ya no regrese Y yo no sé qué contesta Porque no sé si volverá Lo más seguro es Que ya no regrese ¿Algo decimos, Gonzalo? Y si no regreses, ¿qué tal? Me gustan con los años Quiero disfrutar la vida Tú también Si llegara a los extremos De perderme la bebida Cada quien lo hace a su modo Yo me río De alegría Me gusta cantarte al pueblo De pena o felicidad Dice que la vida es correcta Puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero sin llegar el mar Llegar el mar Si llegara el mar Si llegara el mar Sándalo No hablar de mal No hablar de mal Y eso es cierto, compadrito En este mundo A veces Calladitos Nos vemos bonitos Recuerden No hablar de mal 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 Not기자 ¿Estás preguntando? Realmente Resulta ¡Solta los aplausos! ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen! ¡Que bonito aplauso! ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen! ¡Vamos los compadres! ¡Como dice! ¡Que se escuchen! ¡A ver un fuerte aplauso para Yareli! ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen! ¡Con fuerza! ¡Vamos con el mejor sa våra... ¿Te volvímos con el mejor? ¡Que vivimos un solo concurso... ¡vil pacer, la felicidad! Fue el día que tú naciste, nacieron todas las flores. En la mirada de los pies, cantaron los ríos, señores. En la mirada de los pies, cantaron los ríos, señores. ¡Que se ve que estamos de fiesta! ¡Eso! En las estrellas del cielo, quisiera bajarle dos. Unas para salvarte, la otra para decirte adiós. ¡Volaron cuatro palomas, moritonitas nacionales! Hoy por ser día de tus santos, deseamos felicidades. Con jazmines y flores, este día voy a donar. Hoy por ser día de tu bautizo, te venimos a cantar. Quisiera. ¡Volaron cuatro palomas, moritonitas nacionales! ¡Volaron cuatro palomas, moritonitas nacionales! ¡Volaron cuatro palomas, moritonitas nacionales! Ponerle voz al corazón ¡Volaron cuatro palomas, moritonitas nacionales! 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 Mi vida, eres mi promesa, mi oración contestada, mi regalo del cielo, pedacito de mi alma. Llegaste tú y todo cambió, el frío invierno ya pasó. Tu vida vino a darme vida, en cada latido de tu corazón. Tú eres la luz en mis ojos, el gran amor de mi vida. Eres mi promesa, mi oración contestada, mi regalo del cielo, pedacito de mi alma. Nunca imaginé que alguna vez llegaría a amar así. Nunca dudes que por ti todo daría. Pido a Dios que te bendiga y te haga muy feliz. Cada día de tu vida, tú eres la luz en mis ojos. El gran amor de mi vida, eres mi promesa, mi oración contestada, mi regalo del cielo, pedacito de mi alma. Pedacito de mi alma. Pedacito de mi alma. Pedacito de mi alma. Gracias por ver el video.